Hola, ¿qué tal están? Estamos en el canal de Marvilán. Hoy tenemos con nosotros a Cecilia, una mujer que pudo sanar de un cáncer de mama, y hoy nos va a explicar su historia. Bienvenida con nosotros, Cecilia. Hola. Cuéntanos un poquito qué proceso de enfermedad estabas pasando, cómo lo viviste, qué te decían los médicos, y qué te movió a buscar a Marvilán. Me dijeron que tenía un cáncer de mama, que lo que alcancé a escuchar en ese momento, que era el cáncer así como el más terrible que podía tener. Mi tumor era muy grande y tenía que empezar a hacerme tratamiento de quimio, ver los resultados, y de ahí todo un proceso que iba a ser largo. Cuando me dijeron esto, dije tengo dos posibilidades. La medicina tradicional y buscar una alternativa. En esta búsqueda de la alternativa, un psicólogo me mandó unas meditaciones de Marvilán. Empecé a hacerlas todos los días, todos los días, y de ahí apliqué toda mi tecnología para buscarla a través de las redes sociales, YouTube, hasta que la encontré. Y cuando la encontré, me comuniqué con ella, y empecé inmediatamente, bueno, inmediatamente lo que quería yo lo antes posible, empezar terapias con ella. Que para mí fue una alegría enorme cuando, por supuesto que me llamó ella, y empezamos las terapias que fueron muy profundas. Muy bien. Una vez empiezas el trabajo con Marvilán, cuéntanos un poquito qué tenías que hacer en terapia o en casa, qué tuviste que cambiar de ti durante todo ese proceso, y qué parte fue más complicada de asimilar. Bueno, o sea, el proceso que partió con las terapias, aprender a asumir cada terapia que hacemos, asumir el proceso, por qué el cáncer estaba, había llegado a mi cuerpo, digámoslo así, es algo que uno en ese momento lo toma como conciencia, o sea, lo tiene como consciente, y tratar de practicar todo lo que ella me indicaba, asumirlo profundamente, no me apusa, el querer sanar, yo creo que es lo más importante, y ella guiándote, enseñándote a conocerte, porque uno al final no se conoce, o hay cosas que tiene uno en su pasado, no las quiere que salgan a flote, y con ella uno encuentra toda la ayuda para salir adelante. ¿Nos puedes contar alguna cosita que hacías con ella en terapia? ¿Alguna actividad o algo? La terapia que había, el amarse, el quererse, mirarse al espejo, el agradecer, la conciencia plena, todas esas cosas que uno empieza a practicar día a día. O sea, yo creo que lo más importante es aprender, para mí, para mí fue aprenderme a amar, yo creo que no me amaba, y eso creo que fue una de las cosas sumamente importantes, y una de las cosas que me costó mucho, mucho, la felicidad también, me costó mucho, porque la felicidad para uno es como decir, es efímera, es un ratito y pasa. Entonces aprender que uno se levanta feliz, se acuesta feliz, que se levanta amando, se acuesta amándose, se levanta agradeciendo, se acuesta agradeciendo, es una nueva rutina en la vida que uno no lo hace, no lo hace. Y ahí uno empieza a tener conciencia plena, a conocer su cuerpo, todo, todo es difícil. Todo es difícil, todo cuesta al principio, todo tiene que uno estar ahí estudiando, igual leía mucho, a ella le decía que me diera el nombre de algunos libros, leía mucho y bueno, yo hacía todo lo que ella me deseó. Todo, o sea, todo era conciencia, el deseo de vivir, ¿no? ¿Cuándo empiezas a notar los primeros cambios en ti? ¿Qué te hacen pensar y saber que vas por buen camino? ¿El trabajo funciona? Bueno, yo creo que fue de un principio, o sea, fue desde que yo la encontré a ella y empecé del día uno. Del día uno, o sea... Sabía, o sea, si yo... Uno, yo creo que cuando empiezan las terapias con ella, uno toma conciencia rápidamente, o sea... Ya me empezaba a sentir sana, o sea, ya ni siquiera la esquimio, para mí era la quimio un proceso más, ¿no? Yo siempre le decía a ella, he quedado como avión. Porque era tan importante en ese momento que ya de escucharla y que las dos conversáramos y... Ella me planteara las cosas y yo le fuera contando que ya era una sanación. O sea, día a día, y con mayor razón, yo esperaba ansiosa el día que me iba a tocar la terapia. Pero... Pero... Yo creo que siempre... Yo siempre lo... Lo intuí que iba a sanar. Lo sentía, lo sentía. Cuéntanos ese momento donde vas al médico y te dan la noticia, ¿no? Sí, pues yo pasé por todos los procesos, la quimio, la radio y la operación. Y cuando el último examen, que me dijeron que todo estaba bien, y ahí supe realmente la magnitud que era del cáncer. Entonces, porque me dijo el doctor Felicidades, de mil, son siete u ocho las que pueden estar felices como tú. Entonces... Y me preguntó qué más había aparte de la... de toda la parte médica que más había buscado. Sí, dije... Esa no mi alternativa. Muy bien. Entonces él me dijo... Qué bien. Qué bien. Sí. Entonces... ¿Nos podrías dar un consejo para todas aquellas personas que puedan estar pasando por lo mismo que pasaste tú? Eh... Que les anime a hacer este trabajo. Que... Que tomen su... Que tomen la alternativa... Aparte de la medicina. Que yo creo que es lo más importante. Lo más importante... Y... Es un proceso largo. Es un proceso... Cansador. Pero... No rechazar nada. O sea, estar abierto a todo lo que uno tenga... Que escuchar de uno misma, de verse a uno misma y... Y cambiar. 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 Porque yo creo que igual es parte... Es parte... De la sanación. Es ahí donde llega. Cuando tú empiezas tú. Tú. Tú vas a cambiar. Tú vas a tener conciencia de muchas cosas. Dejar creencias atrás. Porque mi mamá me lo dijo. Porque mi papá me lo dijo. Porque mi familia es así. Yo lo hago así. Yo soy así. Todas esas cosas... Hay que cambiarle. Y es como volver a nacer. Yo siempre digo que hay una Cecilia nueva. Y uno se olvida de repente. Pero... Si tú caes de nuevo. Ya tienes... Tienes conciencia. Te sabes escuchar. Empiezas a conocer tu cuerpo. Y ahí es parte de la sanación. Hay que tener paciencia. Mucha paciencia. Y... Y entregarse. Entregarse. No decir... No, yo no puedo. Todo podemos. Todo podemos. Está en nosotros. Nada más que eso. Y desearlo por hoy. Día a día. Agradecer. Día a día. Amarse profundamente. Es muy importante. Es lo más importante. Antes de amar a los demás. Amarse a uno mismo. Porque yo creo que ahí es donde parte todo. Nos dejamos de amarnos nosotros. Que verdad. Que verdad. Que verdad. Pues muchas gracias. Cecilia. Nosotros desde el equipo de Marviland. Te damos eso. Mil gracias. Por dejar este testimonio. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo con un testimonio más. Adiós. Adiós. Chao. Un saludo. Hámano. Un saludo. Un saludo. Un saludo.